Hoy me conecté por Instagram y sin cargar vi tu foto Por mi muro pasar y comencé a recordar que Te escribí y contestaba el teléfono Me escuchaba cuando hablaba en los teléfonos Me decía que yo era tu antídoto El que calma tu dolor La verdad yo extraño tus besos Tu locura y caricia en exceso Sé que lo que pasó ya no es regreso Ya no tengo Fue una aventura Pasamos la oscura Fue una noche oscura Perdí la cordura Fue una aventura Pasamos la oscura Fue una noche oscura Perdí la cordura Siempre conmigo quiere fallar Y nos pasamos de la raya Silencio disfrutamos de la playa Y seduce suavemente Con su carita lo inocente Y que se enteremos toda la gente Que tenemos algo pendiente Y que lo nuestro es diferente Fue una aventura Fue una aventura Pasamos la oscura Una noche oscura Perdí la cordura Contigo se detiene el tiempo Y disfrutamos de nuestro encuentro Hay que bien se siente estar dentro de ti Tu mirada perfecta y tu cabello list Tu sonrisa hermosa me pone feliz Quédate conmigo no te vayas Quédate conmigo por favor no te me vayas Y si tu te vas mi corazón estalla Por ti me volví un canalla Y el que te falta el respeto le doy falla Fue una aventura Pasamos la oscura Una noche oscura Perdí la cordura Fue una aventura Pasamos la oscura Una noche oscura Perdí la cordura Tocar otro labio que no sea lo tuyo Tu recuerdo quedó en el ayer Tengo tanto tiempo yo sin verte Y muchas ganas de volverte a ver Siempre que discutimos nos peleamos Y en la cama los problemas arreglamos Todo lo malo en la vida solucionamos Porque tú y yo compaginamos Fue una aventura Pasamos la oscura Una noche oscura Perdí la cordura Fue una aventura Pasamos la oscura Una noche oscura Perdí la cordura Hoy me conecté por Instagram Y sin cargar vi tu foto Por mi muro pasar Y comencé a recordar que Link Company Dicimos en flower De amor De secreto es tu Mambo 15 Productions Ay si no no tiene ver Es mi music